El Obimara Pinta, con acceso directo a la playa de la Pinta, ofrece apartamentos con vistas al océano atlántico, a los jardines del hotel o a las dos piscinas al aire libre. Este complejo es extenso y alberga un restaurante y un solarium grande. Todos los apartamentos del Obimara Pinta son amplios y presentan una decoración sencilla. Están equipados con aire acondicionado, una zona de estar con sofá, cama y televisión vía satélite, y una cocina con vitrocerámica y tostadora. El restaurante Buffet de la Pinta sirve cocina internacional. El establecimiento cuenta además con una sala de televisión y dos bares, uno de los cuales está junto a la piscina. En las instalaciones del complejo también hay un parque infantil y un club infantil. La Pinta dispone de pistas de squash, mesas de ping-pong y una mesa de billar. El hotel se encuentra junto al puerto Colón y a menos de 4 kilómetros de la playa de las Américas. El aeropuerto de Tenerife Sur está a solo 20 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com Saludor Saludor